Dime, ¿cuál es el carro Toyota que quieres comprar? ¿Acaso quieres la SUV RAG4? Aquí en Del Toyota la tenemos. ¿O quieres la poderosa y elegante Ford Rooner? Aquí en Del Toyota la tenemos. Quizás prefieras la famosa Tacoma. Aquí en Del Toyota la tenemos. Ah, tu sueño es el nuevo Corolla 2021. Aquí en Del Toyota lo tenemos. Ajá, prefieres una espaciosa y confortable siena. Aquí en Del Toyota la tenemos. ¿Y qué dice el manager? Todo aquí, máximo ofertas y mejor financiamiento. Aprovecha por 60 meses 0% de interés en el Corolla y 1,9% en el Camry. Recuerda, no importa si tienes mal crédito, visítanos y sal rodando con un Toyota nuevo de paquete. Y si es Toyota, es Del Toyota. Jack, sell them for less.